Ahora Les pido el ámbito Un poco de realidad Bueno, ahí estamos, estamos con el gran Roberto Piazza que nos acompaña Porque es un ojo, es un ojo clínico, es un ojo crítico y además Es un lujazo que nos damos esta tarde para analizar lo que es una de las bodas del año La boda de María Belén Ludeña, nuestra compañera, y Jorge Macri El Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué te parece, cómo estaban los novios, Roberto? ¿Cómo los ves? Ella me parece preciosa, hay que separar lo que es la mujer a lo que es la indumentaria Ella es una mujer joven, mona, buena piel, etc. El peinado no se peinó nunca, horrible El tocado no va para esta temporada, para nada No se usa más esos muguetes de azares, no va Y el vestido realmente, con todo respeto a Fabiancita, que lo respeto, valga la redundancia Me parece que le falta diseño, le falta calidad, le falta buena terminación Y le falta calidad, es un vestido común, simple, no voy a decir vulgar porque es una palabra fea Pero tiene que ver con la sencillez también que quiso imprimir María Belén Pero la sencillez no va por las cosas que no son lindas La sencillez, podés ponerte un vestido al bies de satén de seda natural Y estar espléndida, con una linda cola, pero no con dos caídas, dos bandos Que caen de gasa, con un roté de máquina en los laterales Con una cola que quiso y no pudo Y un escote que quiso y no pudo, que llegó hasta ahí Y el bordado que nace desde bajo busto, de arruga Y llega hasta ahí abajo, ves Conociéndola un poquito a Belén Me parece que, por lo menos hablo como mujer también Uno se siente cómoda, el tema del peinado para mí me parece algo fundamental Y lo que hablaba el otro día con algunas novias que se casaban y demás Es que uno se tiene que sentir cómoda Cuando te ves con un peinado distinto, con el que no te hallás Te sentís como incómoda Estaba divina Belén Con lo que es Belén, el pelo suelto, onda, descontracturada Porque si vos después te ves con un súper peinado, después no te hallás No sos vos Solo el típico más desde ese lado No digo que salga un peinado tipo Las Vegas Pero ahí no está ni siquiera peinada Está como que salió de la casa ¿Cómo que no? Se tiene como una sonda suelta No, pero le quedaba Te digo, en persona, una cosa es la cámara, a lo mejor no se nota Pero en persona estaba impecable La verdad que... Ella es preciosa Estaban divinos los dos Es preciosa, pero a mí no me gusta Bueno, vamos al resto de los invitados Vamos a los invitados Por favor, por favor Por favor A mí me llamaron No, no, no A ustedes les gusta No, no, no Me llaman a mí que soy especialista Y después me están diciendo que a ustedes les gusta A mí no me gusta Vamos a ver Le doy cero punto A ver, ahí tenemos, mirá Terminado Ahí tenemos El padrino ¿Para qué carajo me llaman? El padrino ¿Para qué miran si ya saben cómo me pongo? A ver, ¿me tirás los invitados? Ahí está Flavia Palmiero Flavia, ahí está Ahí tenemos a Flavia, mirá Ahí tenemos un vestido muy sencillo Que está hecho al 10 De igual modo, tampoco me gusta No te gusta No, Flavia me encanta Me encanta Flavia Le quedaba barba el vestido a Flavia Obvio, porque es recontrasexy La cartera me gusta Pero el vestido en esa foto quizás no me gusta ¿De qué no te gusta? No me gusta el color No me gusta el corte El escote tampoco No está bien cortado Tiene defectos No hay buena No se nota alta costura Es lo que falta en la Argentina en este momento Pero Roberto, era un casamiento tarde-noche ¿Es necesario alta costura? No importa Claro, la alta costura puede ser de mañana, tarde Noche, suaré, gran gala Bueno, pero también depende de la invitación Cuando uno recibe la invitación a la boda Decía elegante Pero la alta costura no es suaré Sí La alta costura es la técnica con la cual vos confeccionás Ese vestido que vos tenés puesto es preta porte Pero también podría ser alta costura si estuviese hecho en mi taller ¿Entendés? La alta costura la gente confunde que es solamente ropa de fiesta No, no Ese vestido que tiene la Palmiero Que está mejor peinada la Palmiero que la novia Y tiene buenos aros Tiene una cartera preciosa Y el vestido le erró Ajá Le erró porque no es de alta costura Esos vestidos, cuanto más simple Eso pone el señor Jacques Dorian y hablo de palabras mayores Cuanto más simple es, más complicado es Mirá vos, mirá qué dato Qué fuerte ¿Tenemos alguna foto más de invitados? A ver Ahí estamos Son los novios Bueno, ahí está Paulito Vilouta Vilouta, a ver Mirá, mirá qué lindo saco Tenía un saco todo tramado, espectacular Mirá, acá lo tenés Ahí no lo tengo Ah, ahí se ve mejor Muy bueno el saco Sí, negro y azul Sí La corbata no me gusta Está mal puesta El moño está mal hecho Ahora vamos con vos, Doke Lo felicito por el saco El saco es buenísimo El saco está muy lindo A mí me gustó Yo soy al extremo voy No, está perfecto Por eso te lo tenemos Visturí Yo soy crítico Yo sé que entendés Aparte, ustedes no saben los zapatos que tiene Roberto acá A ver la cámara Mirá lo que es este zapato ¿Sabés qué? Pago la hipoteca de la casa con este zapato Mirá Mirá lo que es este zapato Te compras dos parrillas más como la que tenés en el balcón Mirá Mirá lo que es este Pago el corrigo de los chicos con el zapato Son italianos Me metí en el agua Ay, caz, bustí en arameo Porque se me metió en el agua y es charol Impresionante de charol Y aparte todo un diseño ¿De quiénes son estos zapatos? ¿Cómo se llaman? No, estos zapatos son italianos No sé la marca No me acuerdo Ahí dice una cosa rara Son espectacular Son italianos Sí, y hacen juego con el saco que es de Angelino Este es italiano Y el saco de Angelino de Hollywood Angelino es quien viste a todos los artistas más famosos ¿Viste La La Lam? Sí Bueno, cuando sale el divino este del actor Que hay un tipo con una gorra que lo viste Bueno, ese es Angelino Es famosísimo en Hollywood Porque viste solamente a las celebridades Y bueno, y viste a toda la fara Pero como yo conocí, tatatada Entré y le compré Entré y me morí Casi me infarto Porque yo soy compulsivo Muy bueno el saco Bueno, a ver El diputado Waldo Wolf Ahí, negro riguroso, ¿no? Sí, negro riguroso Clásico Clásico Una cosa es ser clásico Otra cosa es ser conservador A mí el conservadorismo me aburre terriblemente El tipo es fachero Y eso lo salva Pero no más que eso Le queda corto de manga Le queda chico ¿Es un saco? ¿No es muy corto el saco? Es chico, es chico el saco Para mí que no está estirado Me da la sensación como que viste tú así ¿Sabés que? ¿Sabés que creo que está? Es una tela elastomérica O sea, una tela elastizada Entonces, ahora viene mucho todo lo elastizado Y cuando vos sos muy grandote Se nota que el señor es grandote Sí Te empieza como a tironear Y se trepa Ahí está Entonces, le queda como chicón Sí Como un talle menos Ajá Igual es fachero Bueno, ahí está Ahí estamos Vamos El celular en la mano de los hombres Parecen las mujeres con manitina No hay que llevarlo en la mano Con calpita Bueno, a ver si tenemos más invitados De lo que fue la boda de Flor de la B Mirá, ahí está Ah, mirá qué lindo Me gusta Me gusta No sé de quién es, pero me gusta Nico le gusta el vestido Me gusta el color Me gusta la capa Bueno, Florencia siempre tuvo un buen gusto La cartera es preciosa Por lo que veo, creo que tiene plumas avestruzas en el ruedo Sí, parece O de gallo Que eso es la altísima moda Que la mujer argentina no se anima Yo tengo muchísimas Ahí está Boda de avestruz Que es carísima Y maravillosa Te felicito, Florencia Si me estás escuchando Estás estupenda Ahí está Muy bien Excelente Divina Excelente Muy bien vestida Florencia de la B El pelo Mirá que divino también Porque a pesar de que está Está normal Está perfecto Está prolijamente Desprolijo Ajá Bien Muy bien Ahí estamos Estamos preparando una foto muy especial Me dicen En un ratitito nada más La tuya Me imagino ¿Cómo estás viendo Mientras vamos preparando más invitados ¿Cómo estás viendo el país? ¿Cómo lo ves? Cada día me ha hecho mierda ¿Siempre? Te pelaste con la al expósito el otro día, ¿no? No, yo no me pelé Porque yo no la conozco Sí la conozco, perdón La conocí en Madrid Cuando hicimos los duetos Sí Que yo más vestía varios días allá Estaba Patricia Sosa Estaban todos Vimos a cenar juntos Y ella me parece maravillosa Simpática Recopada Talentosa Y la película que hizo Me pareció Pasatista Pero divina Esa que trabajaba en un burdel ¿Te acordás? Sí, sí Y ahora la otra nueva Y ella me parece genial Lo que no me parece correcto Es el idioma inclusivo No estoy de acuerdo Porque involuciona La cultura argentina E involuciona A la gente Que se cree Que eso está bien Porque en España Ella habla en porteño Y acá ella habla En idioma inclusivo Y aparte Si le van a pagar Algo de 18 millones de pesos Para que cante Insarralde La verdad que No me parece correcto La contratada Por un municipio Por otro Y bueno Si vos hablas En idioma inclusivo Y te pagan Millones y millones Obviamente Que está relacionado Con los K directos Y eso no estoy de acuerdo Para nada Claro Bueno Ahí está Polémico entonces Bueno ¿Tenemos las fotos? ¿Seguimos? Una foto más Una foto muy especial Para criticar A ver Adelante Foto Foto Acá podés ir con todo Ahí está Dale Danos sin piedad Roberto ¿Ves que es lo que yo digo El conservadurismo? Vos estás de negro Corbata negra Camisa blanca Te hubieras puesto Una camisa negra Y No Ahí va a parecer El cantante de los nocheros Si me pongo camisa negra No ¿Por qué? Parezco un cantante de tango Si me pongo camisa negra No 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 Estás totalmente equivocada Camisa negra y corbata ¿Qué tipo? Y corbata Una corbata rasada O de brocato Terciorio pelo Nunca usé camisa negra No tengo camisa negra La verdad Bueno Comprate Comprate dos o tres Porque vas a ver Que siempre vas a estar Mucho mejor Que con una camisa blanca Así estás Como No sé Nada Simple Pero el traje El traje Fíjate que no es tan corteli Como los de No El traje está bueno Pero es un Clásico traje Que No 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 me seduce Está bien Y en el caso de Nico Goiti Con el licuado en mano ¿Qué te parece? El licuado Lo hace vos con la corbata La corbata Es Por lo Pasa que las fotos A veces te Te deforman Sí, es engañosa Te deforman Es una buena corbata Que parece Más sedosa De lo que es Acá se ve rosada Intenso Chicle Pero bueno El color Es salmón Es salmón Bueno No me gusta Por ejemplo Si el tipo Se hubiera puesto Una camisa Que tenga cierto tono salmón O negra Y la corbata De ese color Hubiera quedado Mucho más Elegante Pero volvemos Al traje Un traje que no dice Nada Nada Bueno Aquí estamos Uniformaron A todos los hombres De negro Queríamos realidad De una crítica La tenemos Por ejemplo Roberto ¿A vos te parece Que el doctor Alfonso Venga con corbata amarilla Al piso? Me parece maravilloso ¿Te gusta? ¿Te gusta el look Este del doctor? Sí, sí Maravilloso Porque te da color La corbata es un símbolo fálico Y un símbolo Muy importante Y la corbata amarilla O la corbata de color Te da un touch Así de elegancia Diferente Los hombres Hay muchos Son muy pocos hombres Que se animan A ponerse corbatas Que sean Distintas A lo común Como que estás con ganas De hacer el amor Señores Pampita Pampita y Moritán Muy elegante Los dos En la crítica Sagaz Precisa De uno De los más grandes Roberto Piazza Bueno Pampita No hay con que darle Es lo más de lo más Divina El escote Estuve ahí Estaba al borde Tiene plumas Tiene plumas Tiene plumas también La pluma es la última moda Para el invierno 20-23 Ah mirá Está preciosa Yo Pampita Fíjate también Está peinada Despeinada Divina La cara de Pampita Está perfecta Él me encanta Él me encanta El saco El saco No El traje Volvemos otra vez Al traje negro Cortito Cortito Cortiña Azul 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 Está bien Bueno peor Porque tiene que ser Azul es sport Tiene que ser Oscuro Pero volvemos Al traje del hombre Clásico Conservador Que me aburre Me la baja Me la baja Perfecto Igual él es Es maravilloso Él como ser humano Es maravilloso Lo aboto Lo apoyo Y el vestuario del hombre No tiene que ir acorde Al vestuario de la mujer Digamos Si se pone No Claro Exactamente Si ella está vestida De gran gala Con ese vestidazo Impresionante Divino Que a ella le queda Sublime Él está Diez escardones más abajo ¿Vos lo haces? ¿En serio? Yo a él lo veo Recorrecto Demasiado Demasiado conservador Ella está De gala Seductora Y él está Correcto Claro Bueno pero tampoco puede Ir por encima del novio Cualquier invitado No puede ir por encima del novio No 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 pero tendría que haber ido Con otra cosa Un poquito más Arriesgada A ver para para Hay tizadas Hay telas tizadas El tizado Es cuando Tiene una liñita Bueno Hace un rato Mostraron a un señor Que tenía una tela Una tela labrada Bueno Lo felicito Bilouta Bilouta Pero lo digo El hombre El traje negro ¿Qué hacemos para Porque todos tenemos Yo tengo 3, 4 trajes negros También es una tiza negra Mariana No no son todos iguales Distinto brillo Tengo distinto brillo Sí en serio El de anoche El de anoche No era tan brilloso Tanta plancha Tanta plancha No 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 Son las telas de la saba No muy bueno Digo El super brilloso Lo usé para el cumpleaños De mi hija Pero este es semi brilloso No es tan brilloso Bueno El traje ¿Con qué lo combino? El traje negro Yo tengo un montón de trajes negros Pero uno es de brocato Otro es de raso Otro es de alpaca Otro es súper opaco Otro es vestizado Otro es de terciopelo No sé Hay mil factores Si vos te gusta el traje negro Pero a mí me encanta Yo he visto de negro siempre Y que camisa negra Y corbata negra Decís Sí Yo a mí me gusta Todo un surtón Camisa negra Pero por ejemplo El traje que usó Mariano Que recién vimos Para el casamiento De María Belén Con tu camisa ¿Con tu camisa podría ir tranquilamente? ¿Sin corbata? No No, 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 no No, 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 no Podría haber ido una camisa Mao sí Ajá Sin corbata Entonces ahí negra Y ahí hubiese estado Más acorde A la edad Porque él es muy joven A la edad Y al lado de ella Hubiese sido una pareja divina Roberto Un lujazo como siempre tenerte Gracias La próxima te esperamos Para cantar tango Dale ¿Me lo venís prometiendo? Y bueno, relegui la producción Planchemos al traje negro Dale, ahí estamos Así te cantás un tango Un grande Roberto Piazza Un genio total Acá con nosotros Analizando el casamiento Bueno chicos